ok ya tenemos la instalación de silenio de selenium en este ambiente virtual el ambiente virtual le colocamos el nombre de extractor títulos libros perfecto quiero hacer una explicación adicional permítanme reiniciaré aquí la herramienta que nos sirve para dibujar en pantalla epic pen quiero explicar mejor el concepto de selenium selenium nos sirve para automatizar tareas en el navegador verdad pensemos que este recuadro es el navegador web navegador web que podría ser chrome podría ser firefox e safari cualquiera de esos navegadores y ahí tenemos una página ok pensemos que sea un portal llamémoslo lo podríamos llamar mi tienda mi tienda punto ceo punto com perfecto dentro de esa tienda dentro de esa tienda tenemos una serie de productos a ver en la parte superior digamos que está la barra la barra d menú y nos centramos precisamente en la opción que dice productos y en la parte de abajo nos aparece un listado con los productos pensemos que este es el listado nos aparece n cantidad de productos puede dibujar este sea el producto 1 aquí el producto 2 otro producto perfecto y al final tenemos el último producto ok ok aquí vendría una cantidad etcétera de productos ahí dentro escribiré lo siguiente digamos que este es un mouse gamer aquí indicamos que ese producto aquí estaría la imagen del producto el precio digamos 200 unidades monetarias y tiene una descripción mouse para gamers otro monitor de 34 pulgadas la imagen del monitor cuesta 300 unidades monetarias monitor de 34 pulgadas monitor gamer de 34 pulgadas listo otro producto parlantes subwoofer la imagen del producto o las imágenes cuesta 150 unidades monetarias parlantes parlantes subwoofer y ahí vendría el resto de la descripción otro producto aquí vendría la imagen el precio y la descripción listo entonces tenemos un listado y supongamos que la automatización nos pide que extraigamos el listado de productos el listado de productos en donde aparezca el nombre a ver el nombre la imagen el precio y la descripción pensamos que sean listo cinco productos cierto tenemos que extraer la misma información nombre el producto el título la imagen el precio y la descripción son cuatro datos y pensemos que utilizando la operación de copiar y pegar esto resulte fácil para apenas cinco productos vale podemos utilizar control c control v y ya con ello extraemos la información pero qué tal si no son cinco sino diez productos digamos que la tarea es abordable pero no son diez pensemos que sean cien productos o mil o cien mil productos la tarea de copiar y pegar sobre la en la pantalla copiar desde la página y llevar por ejemplo a una hoja de cálculo hacer esa tarea para diez cien mil productos un millón de productos cualquier cantidad resulta resulta laborioso muy dispendioso y perderíamos mucho tiempo valioso en una tarea así de repetitiva y propensa a errores ya que nosotros los humanos cuando realizamos tareas repetitivas nos llenamos de agobio nos cansamos nos agotamos y por lo tanto cometemos errores el tedio los errores producto del tedio y es aquí donde aparecen las herramientas de web scrappy hay varias beautiful soft está también pensemos en en scrappy y la que hemos instalado instalado para nuestro propósito selenium selenium nos va a permitir hacer esa automatización puede hacer clic con el mouse puede enviar comandos de teclado puede interactuar con los elementos que hay en pantalla en la página podemos tener un control alto sobre los elementos que aparecen en una página web en una aplicación es evidente que existen sitios donde es difícil hacer la extracción puede ser complicado todo depende de la de la estructura pero en términos generales es una tarea entretenida es dispendiosa así porque tenemos que analizar qué es lo que queremos extraer y cómo lo vamos a extraer y en el cómo es donde nos ayuda chat GPT porque le podemos decir bueno tenemos esta estructura cuál es el código que nos ayuda en esa tarea de extracción perfecto voy a ocultar aquí iré hasta donde está el navegador por aquí busquemos por selenium selenium aquí está esta es la página oficial selenium automatiza navegadores web así de sencillo disculpen estaba en pausa la grabación llegué hasta la página oficial de selenium selenium automatiza navegadores web así de sencillo todo el poder en nuestras manos para automatizar sitios web con selenium selenium está compuesto digamos lo voy a borrar esto a ver selenium está compuesto por el selenium web driver está compuesto por el selenium IDE que es básicamente una herramienta que nos facilita interactuar con varios de los elementos que componen selenium para poder de una manera además visual crear scripts de automatización hacer text y además tenemos selenium grid si queremos escalar distribuir y ejecutar pruebas de manera distribuida en distintas máquinas es ahí donde selenium grid nos ayuda vale acá están los sponsors evo aplicable tools browser stack etc perfecto entonces si nosotros buscamos una imagen de digamos de web scrapping web scrapping es básicamente raspar extraer datos de una página web web o de múltiples páginas web y si conocemos mecanismos de multiprocesamiento multitarea en paralelo podemos extraer datos en un mismo script utilizando diferentes procesos para que el proceso de extracción sea mucho más rápido ok básicamente el web scrapping podríamos decir es uno de los recursos que podría utilizar un buscador para encontrar contenido a partir de palabras claves a partir de una descripción bien entonces con esta descripción podemos dejar hasta este punto y ya en el siguiente vídeo nos concentraremos en empezar el desarrollo el desarrollo del script aquí en el archivo main.py vale vale